¿Cómo hacen para adaptarla? ¿Cómo hacen para adaptarla con las diferentes Mejuntas, la Occión, la Occión, la Occión, la Occión performada, la Occión, la Acta del Tebaglante, como la Igiona del Cuseta? ¿Cómo hacen para adaptarla con diferentes viviendas? ¿Por ver la arte? ¿Por qué no hay un poder y un poder? ¿Qué valores que tienen que dividir en ovat? Bueno, las ideas en el nuestro, es una vez, digamos, como una moda, como... Como niño, una obra con París, una obra que todavía seguimos girando, la última vez lo hicimos en Berlín, y es una obra que, en algún momento, casi que nos lo decimos, por favor, tenemos otras cosas en el repertorio. Para llegar a la vida de la institución, en el 2002, yo no quise abordar una serie de temas, la cronómica de la parte, cosas más personales, para empaparme un poco de la realidad del país. Surgió realmente en 97, 7 años después de estar viviendo y conociendo un poco ese interno. Surgió un poco también, como lo que pasó en Crónica, con el trabajo en que no se va a leer, yo como europeo sentía que Europa le daba una mirada y se atendía un poco ajustada y a interpretar un problema, que realmente era, pues en este caso muy local, muy de Colombia. Entonces, decidí hacer esta obra para dar una mirada desde el interior, para mostrar un poco a la de afuera, era una convocción con Dante, con León, sabíamos que la obra iba a salir y se iba a mostrar a la de afuera. Y respecto a tu pregunta, ¿cómo llegamos a hacer todo esto? Que realmente, si no pensamos que iba a ser difícil, fue muy fácil. Fue muy fácil, en la medida que teníamos una serie de interrogantes, una vez que vieramos los intérpretes al estudio, les anunciamos. Y todo el mundo, todo el mundo, tenía una mirada muy, muy personal sobre el conflicto, sobre lo que estaba pasando. Evidentemente, pues, yo cuando lo cogemos a Angelita, que se estaba en la operación, le preguntamos que nos contara un acto de violencia que había sido para ella, pues sería en el principio, desde la obra, es la primera que comienza a narrar, y fue en cuenta que es un acto desde el polémico. Es que nosotros estamos para mirar la obra, pero en esta particularmente habla uno mucho sobre sus experiencias personales, y sobre su emotividad por respecto a lo que hacemos en la hora que estamos hablando. En la mirada de la obra, ninguno de nosotros había sido una violencia directa como un secuestro, una pérdida tan fuerte como lo que pasa en Colombia. Sin embargo, hay pérdida, hay ausencia, hay dolor, hay el hecho del terreno, de lo que nos pertenece. Todas las emociones son las que juntamos para encontrar nuestro sitio dentro de la obra, nuestro sitio emotivo dentro de la obra. Entonces, el director, el cine lo que hace es coger todas sus particularidades, todas sus emociones, y ponerlas escénicamente para poder darle un lenguaje común dentro de todas sus particularidades del cuerpo, de historia, de memoria. Pero es una obra que se recurrió muchísimo al recuerdo, al emotivo, es una de las obras más importantes de la compañía, porque todo el movimiento, todo el diseño del movimiento partió desde ahí. No hubo ni una sola partitura del movimiento que partiera solo por el movimiento, o por lo más, sino que partió desde el recuerdo, desde la misión, desde la historia de cada uno, y de ahí para allá, pues, el concepto de la historia, el problema que tenemos en Colombia de los diseñados, tiene que ver con el terror y con la atención de los niños, y nosotros, 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 y además, bueno, estamos siempre rodeados de esa historia, rodeados de esa historia, rodeados de esa historia, rodeados de esa violencia, y por más, bueno, si no estoy en el que estamos simulicados, siempre tienes que vivir la tecnología, y la comunicación. Hay, 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 hay una, hay una, hay una, hay una cosa muy interesante, lo que decía antes de la tierra, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, y tal, pero, pero, también es una obra que habla a través de las mujeres, porque cuando la comunicamos, pues, ya que se la lleva, las que, las que sufren más, son las mujeres, las que, que hagan hijos para llevarlos a la guerra, las que están siempre como una patata, entonces era un clave desde el principio que queríamos que todos contaran a través de las mujeres, por eso en la obra en que ellas lleguen, están amorrazadas, calladas, violentadas, están haciendo obras tan físicas que una vez que entiendan que una vez que entiendan que no hay vuelta atrás, no tienen forma, forma de, 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 digamos, desde un momento de reposo para perfeccionar, que es lo que estoy haciendo, que estoy haciendo, que estoy interpretando, esto es físicamente, es realmente agotador, porque es una lucha con la ciudad, una lucha contra el movimiento, contra el esfuerzo físico, y entran impecables en el escenario y salen, muertos, etc. Muchas gracias, pero yo quisiera saber para ustedes, especialmente para Ángela Luz y Sara, como colombianas, como, primero como mujeres, ¿no?, y que están contando otras realidades, que están contando una realidad alejada completamente de, 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 esa cuadrícula donde muchas veces quieren ver a los pueblos aciertos y determinados pueblos. No, o sea, o sea, para mí, personalmente, ustedes ya, digamos, como colombianas, ya son vías de la experiencia, digamos, y talarles como bailarines en Colombia, por ejemplo, ya es particular una cosa que es como, que uno no sabe, ¿no? O sea, a su hora de hacerle preguntar, ¿no?, en el banco o en el municipio, ¿no?, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Pues me van a decir, como, no sé, ¿qué haces? O sea, a su vida, eso me dijo a los juicios. Y fuera de eso, digamos, pues, para mí, es como, pues, una compañía, que yo, pues, no, 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 no. Cuando estaba en la primera obra, yo todavía estaba parada en la primera y me decía, ¿y será que sí? Yo estoy parada. Cuando yo los veía a ellos antes, yo decía, uy, te voy a estar allí, ¿no? Entonces, está la hora de parar. Y pues, porque me decía, a ellos, el poder, digamos, a través de la mirada que tienen que ir a la primera, que lo permean a uno y que también le cambian a uno esa forma de abordarlo desde el de la hermana. Y es así, 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 es así. Es así, es así. Es así, 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 es así. Es así, 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 es así. Eso no quiere decir que la compañía también se caracteriza un poco, no solamente por los distintos géneros que abarcamos, a veces posadamente, hay que decirlo, pero bueno, es que se hace parte de esto, es una idea de instalar un poco en lo que uno sabe hacer o ha aprendido a hacer, para que se vuelva a la vida algo más interesante. Entonces siempre buscamos en cada creación, en cada nueva creación, siempre buscamos ponernos en riesgo, no solamente ponernos en riesgo en primer lugar nosotros, cuando hablamos de nosotros, hablamos de la dramaturga, que viene puramente del teatro, sino también a los regalines, buscarlos escarizarlos, buscarlos llevarlos a unos terrenos donde realmente ellos desconocen. Entonces, ahí fue un poco de, bueno, un pequeño mirada, pero ahí fue un poco de trabajo, un solo, el más reciente, donde nos interesaba poner en riesgo al daerín, limitando, hemos construido un solo de una obra, que todo eso no transcurre en una urna de cristal, como uno, como lo diría, pues la danza es algo que explota, que moda un poco, como el nombre de la compañía, algo que es sin alguno de libertad, como privamos, como trabajamos con esos limitantes, para el intérprete. Es un reto para él y es un reto también para mí como director y como prodócrata, como construir dentro de esa urna, es un mes o 50 por tres meses, además con una silla de interdíos, como el director de Vincana. A veces buscamos mezclar lo que son actores con los bailarines, con el, lo sabes, un texto de los bailarines, que, digamos, nos echa dentro de más fuerte de ellos. Pero, digamos, esa desistabilidad, esa línea de desequilibrio es lo que siempre nos ha interesado tanto a mí a él como a él, buscar esa fragilidad, volverlos frágiles en el escenario. Una cosa más, para mí, cosa personalmente más, es también que ver que le da un súper seguro, súper prepotente en el escenario. Es mucho más interesante el bailarine con esa fragilidad, esa debilidad que hace, que todos los puertos de la piel se vuelan, se vuelan, se hablan, se vuelan interesantes.